Bien, señores, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches, entre lo que cabe. Hoy, día martes, abriendo el programa Punto de Resistencia, pidiéndole una disculpa por no haber estado al aire ayer. Y ayer fue un día bastante difícil donde enfrentamos muchos problemas técnicos y sé que no cayó bien que no hayamos salido al aire porque es un compromiso el que tenemos con ustedes más allá de un programa de televisión. El día de hoy no va a ser noticioso a partir de este programa. Las noticias han sucedido y siguen sucediendo. Nosotros vamos a retomar las noticias. Nosotros vamos a discutir las noticias. Nosotros vamos a analizar y a debatir con ustedes. Lo que es lo que se vive en Venezuela. Que si buscan una palabra que englobe todo lo que está sucediendo en nuestro país al día de hoy, esta palabra no es otra cosa que dictadura. En los controles de este espacio, en la dirección de este espacio, un gran amigo, Gio Barreto. En el audio, de hecho, hoy en la asistencia de producción y en la producción, se encuentra Ramón Olivieri. En la producción de contenido también está Jennifer González, Johan Helder, que siempre nos ayudó también, Charlie Navarro en las redes sociales, y finalmente Pete Garzán, desde su guarida, y este servidor, Augusto Navarro, para acompañarlos durante las siguientes dos horas. Me cuesta un poco comenzar el programa el día de hoy, porque me ha costado comenzar el programa durante los últimos 90 días, durante los últimos 100 días, o 120 días. ¿Por qué? Porque luego del 5 de febrero, cuando comenzaron las protestas en los Andes de Venezuela, se ha hecho todo más difícil. Su vida se ha hecho más difícil, la nuestra se ha hecho más difícil. Hoy, como ustedes ya saben, fue cancelado el programa de Luis Chatén, cancelado de la parrilla de programación de Televen. Lo que solo traduce una cosa, no que no tuviera audiencia, porque la tenía de sobra, no que Chatén estuviera quemado, porque no lo está, ni ninguna otra cosa. ¿Qué traduce esto? Que se terminó de acabar la comunicación social respetada en Venezuela, que los pocos medios, las pocas ventanas a la información que quedaba en nuestro país, han sido silenciadas. Hoy, tendríamos que hacer un ejercicio de reflexión para conseguir cuál programa en un canal tradicional regular venezolano puede hablar libremente de todo el problema en que estamos inmersos los ciudadanos de ese hermoso país otrora. Desde su cuenta de Twitter, el día de hoy, un gran amigo, un gran maestro, Luis Chatén, anunciaba el cierre o la salida de su programa al aire, o del aire. Agradecidos compañeros de trabajo y televidentes, presiones obligan a Televen a sacar Chatén TV del aire. Y ahí está, vemos a todo el personal de las personas, a todo el personal del canal, donde hay muchas personas, junto con Luis. Ahora, este servidor tuvo el privilegio de trabajar con él y para él durante tanto más de cuatro años. Creo que ustedes, quienes lo siguen diariamente, a través de su programa de radio y a través de su programa de televisión, y quienes van a sus obras de teatro o sus stand-up comedy, poco a poco se han dado cuenta quién es Chatén. Quien lee a Luis en la prensa, en sus artículos, sabrá un poco quién es Luis Chatén, el comunicador social. Yo les puedo decir algo. Como humano es igualmente espléndido. Eso que dice no es un personaje de televisión. Esas cosas, cuando él habla de su país, de nuestro país, de mi país, no son de un personaje de televisión, son de un ser humano al que le duele mucho lo que sucede en Venezuela. Hoy, mi solidaridad con el maestro o con mi maestro de esta profesión, Luis Chatén, que me enseñó cosas muy valiosas, que me enseñó muchísimas cosas sobre el compromiso con su trabajo, sobre cómo hacer las cosas, cuando yo apenas tenía 18 o 19 años y producía su programa de radio. Hoy, mis palabras de solidaridad a todo ese equipo de personas, los cuales profundizará a ver si perdieron su trabajo o si siguen en la planta, pero seguramente algunos de ellos ya no podrán contar con el sueldo que devengaban por estar en este programa, magnífico programa además de la televisión. Hoy, mi solidaridad a toda la audiencia de Chatén, porque qué feo se siente cuando te quitan algo, cuando te arrancan algo de la mano. Luis Chatén fue un gran maestro, es un gran maestro para quien haya tenido la oportunidad y quien tenga la oportunidad de trabajar junto a él, un digno ejemplo de profesionalismo. Un tipo que te podrá gustar o no su humor, te podrán gustar o no sus comentarios, pero que no se puede decir que es irresponsable en su trabajo, que no se puede decir que no le duele su país, que no se puede decir que trata de hacer lo que él hace con un nivel altísimo de exigencia y de excelencia. Así que, esto es punto de resistencia, señores, y escuche usted las acertadas palabras de Luis Chatén cuando todo esto comenzaba. Son las 6 y 9 minutos, tengan todos, dentro de lo posible, muy buenos días. Esto es de nuevo en la mañana. Por supuesto, hoy es difícil hacer este programa. No es la primera vez que nos toca, lamentablemente, transmitir el programa bajo una situación tan adversa y tan triste como la que hoy nos embarca a todos los venezolanos, por igual, yo supongo que cualquiera que sea venezolano, cualquier ser humano, ha de estar afectado por la muerte de compatriotas que ayer, bueno, pues eso, resultaron asesinados en los eventos aquí en Caracas o en cualquier otra parte de Venezuela. Y la que yo voy a contar es mi historia. Yo en este momento voy a hablar por mí, no hablo por más nadie. Y agradezco a Unión Radio la oportunidad que me ha de hacerlo. Yo participé de la marcha de ayer, yo asistí a acompañar a los estudiantes, Día de la Juventud, en la solicitud de tantas reivindicaciones, en la lucha por una mayor seguridad para este país, por la liberación de presos, estudiantes. Yo acudí a la convocatoria acompañada por la Marín. Estuvimos en Plaza Venezuela, escuchamos las palabras de todos los que ahí se expresaron, estudiantes, artistas, Belén Marrero estaba ahí, Lopoldo López, María Corina Machado, y recorrimos la marcha desde Plaza Venezuela hasta la Fiscalía. Como toda marcha en la cual he participado, y créanme, creo que son absolutamente todas. De un tiempo para acá, por supuesto. De un tiempo para acá me refiero a unos 15 años. El ambiente que se respiraba en esa marcha era un ambiente de determinación, era un ambiente de paz, era un ambiente de emoción, al verse uno rodeado de tantas personas, y estoy hablando de miles y miles de personas, que superando el miedo que intentan inyectarnos a diario, ahí estaban dando la cara. Es importante dar la cara. Es muy importante dar la cara. Y ahí uno, en la medida que iba marchando, miraba el rostro de la gente que marchaba, en el caso mío particular, y agradecido por el cariño de los demás, pues, tomando alguna fotografía, o conversando a lo largo de la marcha con muchísima gente. De nuevo agradecido por esa oportunidad que Dios me dio de estar cercano a mis compatriotas, y de conversar con ellos, no solo en Caracas, o en cualquier parte de este país, sino fuera de allá. Y así fuimos marchando. En paz. Con alegría de vernos todos valientes, caminando en una Venezuela que cada día está más complicada. Y cada uno con una razón. A pesar de que la razón común era la que nos movía. La convocatoria. A acompañar a los estudiantes, hasta la fiscalía, a hacer una serie de reclamos que, en su sano derecho, y en su gusto derecho, estaban en hacer. Y nosotros también, de hacer el nuestro. Yo tengo el mío. ¿Cuál es el mío? El mío es la incompetencia de un mismo gobierno que hace 15 años que está sumergido en este país, en un caos horrendo. La constitución me garantiza mi derecho a la protesta. Y siempre lo he dicho. En el pleno respeto al derecho del otro. En el pleno derecho al derecho a eso. Al que piensa distinto. Así es. Sin tocarle un pelo. Sin descalificarle en lo más mínimo. Así es como yo marcho. Y así es como yo procedo. Así me educaron en mi familia. Ayer todos marchamos. Y llegamos hasta la fiscalía. Yo llegué hasta la fiscalía. Estuvimos ahí. Compartimos con la gente. Nos montamos en el metro. En el metro. Vivimos situaciones. Yo tenía mucho tiempo que no lo hacía. Mi esposa ya me recordó que no era tanto. Tal vez un año. Pero. El tema de la. La conducta de la gente cuando sube y baja del metro. Es realmente insólito. Eso no es una cosa exclusiva de este país. Lo hemos vivido en otros lados. En China es una locura. En China. En Beijing. Habitan millones y millones de personas. Ayer en el metro de Caracas. En la estación Bellas Artes. Una de las personas con la cual. Yo marchaba. Una persona de mi grupo. Que estaba parada en la puerta. Del vagón del metro. Al momento de abrirse las puertas del metro. Resultó literalmente. Atropellada por la gente. Que intentaba salir. Como si se tratara de un terremoto. Esta persona metió. El pie. En la rendija que se forma entre el vagón. Y la plataforma de la estación. Cayó al piso. Su rodilla. Se quebró. La gente le pasó por encima. Nadie le ayudó a levantarse. En medio del. Un lulú de gente que entra y sale. Logramos escuchar. Unos gritos. Se trataba de él. Lo cargamos. Y lo sacamos para que se desmayara. En el andén de la estación. Quiero agradecer a la gente del metro. De la estación. Que nos trató muy bien. Y muy oportunamente. Y nos llevaron una. Una silla de ruedas. Trasladaron hasta. Hasta el lugar de. Una enfermería. Y ahí nos trataron muy bien. Muchas gracias. Luego. Para sorpresa. Pues mía. Me estoy hablando por mí en este momento. Se producen. Estos actos violentos. Gente encapuchada. Yo no marché con nadie que llevara capucha. Yo no llevé capucha. Y de verdad resultó una sorpresa para mí. Ver esas imágenes por televisión. Esa gente con capucha. Unos sujetos disparándolos a ellos. Ellos tirándoles piedras. Encaramándose encima de otros. Agentes de seguridad. Patrullas incendiadas. ¿Quién prendió candela eso? La fachada. De la fiscalía. Destrozada. Caída a plomo. ¿Quién tiró? ¿Quién? ¿Quién echó esos tiros? Yo creo que es importantísimo que se investigue. Que se investigue de verdad. Y que nos demuestren. No solamente con acusaciones y embasamiento. ¿Quién generó la violencia? ¿Quién lo hizo? Yo no estoy de acuerdo con la violencia. Venga de donde venga. No estoy de acuerdo. Ahí hubo acto vandálico. Ahí hubo asesinato. Y no vamos a hablar de un lado ni del otro. Mataron a venezolanos. Nosotros podemos discutir por horas. Sentados en un parque. O donde uno quiera. En un foro de debate público. Pero nunca podemos llegar a lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer es increíblemente sospechoso. Muy sospechoso. Atrevernos a decir que fue culpa de quien o de quien. Yo no. Yo no estoy en capacidad de decir quién fue o quién no fue. Pero sí puedo decir que el 99.9% de las personas que ayer marcharon, marcharon con la razón y la paz necesaria para manifestar en un país como este. O como cualquier otro. Era gente. Y sigue siendo gente muy civilizada. Gente que también tiene un límite. Ojalá y yo le ruego a Dios que no se encuentre ese límite. Que nunca jamás descubramos dónde está. Porque no queremos caer en cosas horrendas que se viven en otros países. Por otro lado. Me siento profundamente avergonzado. De la televisión de este país. Me siento avergonzado. De prender los canales de televisión de este país. Y encontrar la reproducción de programas de cocina. Donde nos enseñan a preparar unos huevos fritos. Mientras están pasando las cosas que están pasando. Siento vergüenza por cada uno de ellos, incluyendo el cual trabajo. Y entiendo, por otro lado. La presión a la cual están sometidos. Porque conozco las entrañas del canal para el que trabajo. Pero es una vergüenza. Es vergonzoso como es vergonzoso no decir lo que en este momento estoy diciendo. Como venezolano estoy obligado a decirlo. Me da pena ajena. Las cosas que pasan en los medios de comunicación de este país. Lo que sucedió con Noticia 24, NTN 24. Bueno, Noticia 24 y el portal. Da más que pena. El portal. Lo siento tanto por ello. Lo que pasó sacando ayer las imágenes. Por la oportunidad que nos estaban dando con mayor vergüenza. Un canal que se transmite desde el extranjero. Para que los venezolanos supiéramos lo que nos estaba pasando acá adentro. Da pena. La sutileza con la cual CNN más tarde intentó sumarse a la intención de informarnos a los venezolanos de lo que estaba pasando. También da pena. Los comentarios que circulan en las redes sociales son de tener cuidado. Porque uno no sabe quién está tirando un peine ahí. Para que uno lo pise. Una concha de mano. Gente que dice cosas. Gente que dice otras. Hay gente que también en su justa desilusión por el país que estamos viviendo en este momento y que nadie merece. También exige en sus propios términos justicia. Y uno tiene que tener cuidado con las cosas que lee. Y con las cosas que retuitea. Luego la cadena de anoche. El desfile de anoche. El espectáculo de anoche. Los muchachos en patineta. La bicicleta. Las canciones. La alegría. El desfile. Este señores es Luis Chatén. Recuerdo que fue viral en las redes sociales este discurso. Cuando decía, siento vergüenza de la televisión en mi país. Siento vergüenza de los programas de cocina mientras se mata gente en la calle, por ejemplo. Dice que es así. Porque todos sentimos vergüenza de esto. Hoy la televisión en Venezuela es un poco menos. Ayer. Anteayer. El día antes de ayer. se seguía censurando absolutamente todo en la televisión venezolana. Hoy es un poco menos que los días anteriores. ¿Cómo no sentir vergüenza de esa televisión? ¿Cómo no sentir vergüenza de que un excelente profesional como Luis Chatén se ha sacado del aire por cuestiones netamente políticas? ¿Cómo no sentir vergüenza con los televidentes de su programa? Es verdad, Chatén. Yo también siento vergüenza de la televisión venezolana. Es verdad. Todos los oyentes que ven este programa a esta hora sienten vergüenza de la televisión venezolana. Por eso existe DTV. Por eso queremos crecer. Por eso seguiremos creciendo. Para que estos profesionales puedan seguir teniendo espacios al aire. Lejos del dedo dictatorial del gobierno. Para que la gente sea quien elige. Qué ver. Y no sea el control remoto de Diosdado Cabello o de Conatel. Quien te diga qué es lo que va a salir y qué es lo que no va a salir en la televisión venezolana. Muchos dicen que un video o que un segmento del programa Chatén fue el culpable de la salida de su programa del aire. Vamos a ver este segmento que lo tenemos listo para todos ustedes. ¿Qué es lo que va a salir en la televisión venezolana? Ah, gracias José Vicente, me quedaba mejor. ¿Ustedes tan seguros que esto nada más los utiliza los domingos? Ah, bueno. Ok, bienvenidos a Tradiciones Chatén por Televen. Muchas gracias. Gracias por ese aplauso. Muchas gracias, gracias. Miren, muchas personas me preguntan cómo va mi recuperación. Mi recuperación y el plan de la patria se parecen mucho. A los dos nos cuesta caminar. Quedé tan aporreado De mi caída Del escenario Ya en el Teatro Juárez En Marquisimeto Que esta mañana El guapo Así se hace llamar El malandro Que me salta todos los días El guapo me dijo ¡Manos arriba! Después me dijo ¡Duele! Bueno, entonces Ok, no tan arriba No tan arriba Bájalas un poco Bájalas un poco Ya, 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 ya Mejor siéntate, siéntate Eso es, mejor Ok, ahora dame todo el dinero Yo quedé tan aporreado Que no pudieron De verdad La caída fue muy fuerte Que he tan aporreado Que no pudieron Incriminar mis correos En el supuesto plan magnicida Les voy a explicar por qué Porque Estoy escribiendo Puras incoherencias Después del golpe Miren esto, miren esto Esto es un correo Que yo mandé Y dice ¡Hola! Me como la comida Azul ¡Ja, ja! Cara de yoyo ¿Qué clase de correo es ese? Me como la comida ¡Ja, ja! Azul Cara de yoyo Habría que preguntarle A Diego Arria A lo mejor él entiende De qué se trata Bueno, la buena noticia Es que Aunque me cuesta caminar Sigo mejorando Sigo mejorando Y gracias a todos Por su mensaje de apoyo De verdad Ahora Vamos a comentar algún Vamos a comentar algún Espérate, un momento ¿Dónde está mi bolígrafo? ¿Dónde está ¿Dónde está mi bolígrafo? Yo siempre tengo mi bolígrafo Aquí en el escritorio Aquí no tiene ¿Quién tiene mi bolígrafo? José Rafael Tú me robaste el bolígrafo Pero es eso, chicos Yo no te he robado nada Tú tienes que Sé que fuiste tú, José Rafael Y tengo las pruebas de eso ¿Pero qué pruebas vas a tener? Yo no tengo tu bolígrafo Así es la cosa Bueno, claro que sí Mira cómo fabrico las pruebas Mira Aquí tengo todo Para fabricar las pruebas Ya verás Muy bien, queridos amigos Que me vienen en casa Fabricar una prueba Es muy fácil Solamente hace falta Un cartón Fotos de las personas incriminadas Flechas rojas ¿No? De esas que Uno consigue en cualquier lado Que le haya sobrado De alguna prueba falsa anterior Una cinta roja Con el título del plan macabro Ajá En este caso estoy utilizando Uno que dice Plan para robarle el bolígrafo a Luis Ok ¿Qué más me hace falta? También necesitaremos Claro, un resaltador Amarillo Tijeras Pega de barra Un correo incriminatorio Escrito por ustedes mismos Este lo escribí yo en mi casa Y por supuesto Mucha maldad Ok Lo primero que tienen que hacer entonces Es recortar las fotografías Con la tijera Eso ya está recortado Lo hicimos para adelantar tiempo ¿No? Entonces vamos a buscar acá Con la pega ¿Dónde puse la pega? Ok Con la barra esta Vamos a poner aquí Al primer incriminado Que es Manuel Silva Lo vamos a pegar acá El otro es José Rafael Guzmán Espero que la música De fondo les agrade Es música Es música Conspirativa Ok Vamos a pegar esto acá Entonces luego ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Vamos a pegar ahora El título De la prueba falsa Que estoy montando Vamos a pasar la barra Por aquí ¿Cómo me relaja Hacer estas cosas? Voy a ponerlo aquí ahora Para que quede bien alineado De acuerdo Entonces vamos a tomar ahora El supuesto de este correo Que hice yo en mi casa Lo imprimí en mi casa Para ganar un poco de tiempo El tiempo es oro Aquí en la televisión Entonces vamos a pegar esto acá Así más o menos Vamos a doblar así Ese disco Si mal no recuerdo Es del saxofonista De la censura Vamos a poner esto acá Ok Y ahora por supuesto Vamos a poner las flechas Una que apunta Que apunta a José Rafael Y la otra Que apunte a Manuel Silva Es tan divertido Hacer esto Pone una flecha Hacer allá Ok Fíjense como va hasta el momento Aquí está mi prueba falsa ¿Ven? Vamos a mostrarla Para que ustedes vean Ok Así va hasta el momento Entonces ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar el resaltador Y voy a buscar Bueno Destacar Las partes que más me interesen Del correo que escribí yo mismo En mi casa Se los voy a leer Aquí dice Por ejemplo Dice Esto es Déjame mostrarle A ver Aquí mismo B-T-Y-G-H-M-N-M-J-I-K-L-8-8-G-B-T-R-W-A-R-O-B-G-M-E-L-P-O-C-O-M Para Manuel Silva Obviamente Esta es la dirección de correo De nuestro querido José Rafael Algún más El implicado En el robo De mi bolígrafo Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Voy a agarrar Y vamos a leer Lo que dice acá Dice Epale Manu No sabes lo que hice Me robé el bolígrafo de Luis ¿Cómo me divierto? Soy un pilluelo Ahora el tipo Se va a volver como loco Buscándolo Y nunca sabrá Que fui yo Enviado desde mi ladrillo Ahora vamos a destacar aquí Las partes más relevantes Asunto bolígrafo Sí señor Y vamos a destacar Me robé Bolígrafo Y muy importante Miren aquí está Listo Acá tenemos la prueba falsa ¿La ven? Sí señor La prueba falsa Recién fabricada De que José Rafael Guzmán Robó Mi bolígrafo Eso no es contundente Pero es que esa prueba La acabas de hacer Esa prueba Es mentira Yo no la tengo No señor Si yo digo que esta es la prueba falsa Que te incrimina Tú eres el culpable Devuélveme mi bolígrafo Yo tenía tu bolígrafo Luis Lo tenía aquí Déjame limpiarlo Lo tomé prestado Para firmar un autógrafo A un fan Yo no sabía Que los estabas buscando Y no sabía Que Elías Agua Veía el programa Ah bueno Un aplauso para Llamarín No sé que decir De ningún modo Voy Voy a guardar esta prueba falsa Ah bueno No te pongas así Voy a guardar esta prueba falsa Para otro momento Alejado de la verdad No lo creo Eso fue una representación Absolutamente Gráfica De cómo opera El gobierno en Venezuela Ah que no le gusta Que lo Hagan sketch En la televisión Que ellos dominan Gran problema A nosotros no nos gusta La dictadura ¿Cómo hacemos? Esto fue lo que le costó Posiblemente A Luis La salida al aire De su programa Más presiones Supongo que habrá Muchos programas Que no habrán gustado Al gobierno Pero estoy seguro Que este en específico Tuvo mucho que ver En esas presiones Que ejercieron de más Para que hoy Venezuela Se despida Tristemente De un programa Como Chaten TV ¿Verdad? ¿Verdad?